Bueno, del punto y final a la semana, se lo he dicho antes de la publicidad, con una entrevista de altos vuelos y es que están con nosotros el presidente de Airpool, Santiago Martí, bienvenido. Hola, gracias. Y también nos acompaña Ángel Casado, el vicepresidente internacional. ¿Qué tal estás? Muchas gracias, bien. Bueno, pues hoy arrancan los entrenamientos oficiales del Campeonato de España de vuelos sin motor, que ahora hablaremos de en qué consiste exactamente esa competición. Se celebra en el Aeródromo de Garray y os preguntaba yo, qué importante también, ¿no? Que el Aeródromo de Garray tenga también este tipo de actividad más deportiva, más de competición. Bueno, para nosotros importantísimo, porque además es una actividad que veníamos, un evento que veníamos persiguiendo durante ya varios años, porque concretamente hace cuatro años empezamos la promoción de este deporte en Soria, porque pensamos, y todo el mundo nos lo decía, todos los deportistas involucrados, que las condiciones eran buenísimas, y conforme ha ido veniendo gente a volar aquí, pues bueno, al final nos hemos animado a la organización del campeonato y sobre todo porque supone para nosotros un entrenamiento para el evento más importante que tenemos dentro de dos años, que es el Campeonato del Mundo Femenino, y del que estamos particularmente orgullosos de que vaya a tener lugar aquí. Campeonato del Mundo, es que se dice pronto, y el Aeródromo de Garray va a ser sede oficial. ¿Qué tiene el cielo de Soria? Que todo el mundo que viene nos habla de lo característico y de lo especial, ¿qué es el cielo de Soria? Bueno, las características meteorológicas de la zona son buenísimas, luego las instalaciones que ha montado la Diputación Provincial y que gestiona Airpool son de primera clase, y lo que queremos es que el Soria se vuelva, en particular el Aeropuerto de Garray, se vuelva el centro europeo de referencia para el mundo del volo a vela, el mundo del volo a vela, ese centro que necesitamos es buen tiempo, y de esto aquí hay un montón. Bueno, te decía yo, estamos últimamente hablando mucho del Aeródromo de Garray, y eso es bueno, entiendo que cada vez hay más actividad, que se están haciendo cosas, que cada vez hay más movimiento, y es que durante unos años parece como que ha estado muy parado, y exponencialmente, en este último año prácticamente, estáis desarrollando todo tipo de actividades. ¿Qué más queda por delante? ¿Cuáles son los próximos retos? Los próximos retos es que, fundamentalmente, que la actividad que en los últimos años habíamos desarrollado, pero de una forma ocasional, pues sea de forma permanente, y con eso generemos un cierto impacto positivo en el orden económico, en la zona que al final es de lo que se trata, de explotar la instalación y la inversión que ha hecho la Diputación, pues para que de alguna manera revierta después en la zona. Particularmente en el pool, estamos especializados y interesados en la parte deportiva, la parte de la aviación comercial, por supuesto que es interesante, y todo lo que venga será bien recibido, pero esa actividad diaria que queremos, la queremos enfocar a la parte de aviación general y deportiva. Qué bueno. Oye, ¿qué es esto del vuelo sin motor? ¿Son compatibles esas dos palabras, vuelo y sin motor? Por supuesto, el vuelo sin motor lo que consiste es que te arrastramos hasta 500 metros más o menos, 500, 600 metros, y a partir de este momento la avioneta remolcadora te va a soltar, y ahí está el secreto, es buscar la energía que tiene la atmósfera, extraer esa energía de la atmósfera, transformarla en altura y transformarla en distancia. De hecho, una tarea típica de un campeonato de vuelo, pues es hacer una tarea de 300, 400, hasta de 800 y 1000 kilómetros, solamente extrayendo la energía de la atmósfera. Es un deporte ecológico y que encaja perfectamente con la estructura de esta tierra que es Soria. ¿Qué velocidad puede llegar a coger una de estas aeronaves? Las transiciones entre térmica y térmica vamos a unos 250, 270 kilómetros por hora. ¡Qué sensación! Y es la sensación de ser un pájaro, es decir, lo único que oyes es el ruido del viento que va sobre la cabina y tú te sientes un pájaro volando por las tierras de Castilla. Tiene que ser increíble. Yo, lógicamente, como es algo que de momento no me atrevo a hacer, para toda la gente que le pasa lo mismo en casa, yo solo voy a pedir en estos días de competición que consigamos poner una GoPro o una cámara en uno de esos cristales y que podamos vivir esa sensación también desde aquí, desde tierra. Lo hacemos con equipos GoPro, pero hemos ido un paso más adelante con la tecnología. Ahora tenemos un sistema que hacemos el seguimiento de todos los veleros y por realidad virtual, porque tenemos los escenarios de toda esta zona de Soria de alta resolución, por realidad virtual te vamos a poder poner la cámara virtual en un ala, en la cabina, detrás, hacer el seguimiento, ver todos los veleros y os pasaremos algunos vídeos. ¡Madre mía, qué maravilla! Bueno, la competición arranca este fin de semana, entrenamientos oficiales hoy y mañana. La competición va a durar hasta el día 19. ¿Cuántos competidores tenemos? ¿Cómo se puntúan un poco este tipo de competiciones? ¿En qué consiste? Y sobre todo, ¿cuánta gente vamos a tener aquí en Soria durante toda esta semana? Que yo creo que también, bueno, eso va a ser interesante. Esa logística que hay detrás y más en un momento como este, que se empiezan a relajar medidas, pero hay que tener, bueno, pues una organización muy buena a la hora de traer gente. Tenemos ahora 40 competidores. Estábamos esperando alguno más, pero bueno, pues el tema de la pandemia, el COVID, como en todos los aspectos de la vida, está afectando. Pero bueno, la idea es cada día poner esas tareas a esos 40 competidores. Y luego, en la pregunta que tú me decías, en un campeonato, pues bueno, no solo antes el competidor, viene el equipo, el equipo de apoyo. Entonces, siempre atrae cada competidor dos, tres, cuatro personas más. En un mundial serán muchas más. En un mundial tendremos aquí el orden de 300, 400 personas en lo que es entre los equipos, los jefes de equipo, la logística, los ayudantes. Durante tres semanas. Durante tres semanas. ¿Va a servir esto un poco de experiencia piloto, también, para ver cómo en Garra y cómo en Soria podemos gestionar una competición de estas características de cara a ese mundial femenino? Claro, efectivamente. Y además, bueno, yo quiero aprovechar para agradecerle a Ángel todo lo que ha hecho para que el campeonato viniera a Soria. y además, para darnos la oportunidad de, como organización y como estructura, entrenar para que cuando tengamos el mundial, pues todo ruede perfectamente. Evidentemente, pues calculo que tendremos fallitos, pero bueno, para estar la oportunidad de perfeccionar todo esto. Y bueno, ya te digo, pero lo más importante, lo ilusionados que estamos todos, todos los involucrados en el proyecto y todo el personal del aeródromo de Garra y con la competición. ¿Cualquier persona, cualquier soriano o soriana se va a poder acercar a ver esta competición o va a haber algún tipo de restricciones? Para los que quieran disfrutar de este deporte, pues a lo mejor también un poco más desconocido y lo quieran ver en vivo, ¿van a poder acercarse? Sí, van a poder acercarse. Vamos a tener ciertas medidas de control, pues por cuestiones derivadas de la pandemia, pero sobre todo vamos a hacer un esfuerzo para que la gente pueda disfrutar de la competición. Incluso estamos intentando preparar cosas para que entre el momento del despegue y cuando los veleros vuelvan, haya la oportunidad de hacer vuelos de divulgación y de que la gente vea, experimente, incluso pueda tocar un avión y acercarse. Porque además hay una cosa muy importante que quiero resaltar y es que los sorianos no se tienen que desplazar para hacer un curso de vuelo sin motor. En este momento ya hay escuela de vuelo sin motor en Garray. Ya me gustaría a mí, yo soy originario de Valencia, vivo en Valencia y estoy haciendo el curso de vuelo sin motor en Soria. Tengo que venir aquí a hacerlo. Pero los sorianos tienen la suerte de no tener que hacer ese esfuerzo extra y de verdad que es una actividad preciosa, muy entretenida y yo creo que fomenta unos valores deportivos y de convivencia que es muy importante recuperarlos, sobre todo en ciertos extractos de edad que quizá, en mi opinión, por la evolución tecnológica, últimamente están mucho más pendientes de los teléfonos móviles y este tipo de cosas que el deporte al aire libre. Es muy importante, yo creo, que la gente sepa que el aeródromo de Garray está abierto al público, que hay actividades que se pueden hacer, que te puedes acercar un fin de semana y probar o iniciarte en alguno de estos deportes que a veces lo vemos como un poco lejos, que esto es solo para algunos, para los que tienen un avión y nada que ver, yo creo que a veces se está abriendo más y que ese es uno de los objetivos también que desde Airpool estáis fomentando. Sí, efectivamente, además hay una cosa que yo cada vez que puedo insisto en ella. A veces los deportes aéreos para el público en general tienen la imagen de que son deportes elitistas por coste o tal. Esto no es el caso, porque además, como decía antes, es un deporte que fomenta mucho el compañerismo y tal. Compartimos los medios, compartimos los aviones y, bueno, una vez obtienes tu licencia, puedes seguir volando utilizando los medios del club deportivo que tenemos para estos efectos. Es decir, no hace falta comprarse un avión. Que nadie tenga miedo a obtener una licencia y luego no poder practicar. Se puede hacer, se puede hacer en términos económicos incluso por mucho menos dinero que esquiar o cosas de estas. Seguro, por eso es desconocimiento muchas veces. Por último, para la gente que nos está viendo en casa, ¿cuál es el día más emocionante para ir a ver la competición? Que yo creo que en todas las competiciones siempre hay un día como que a lo mejor es el más espectacular. Bueno, va a depender un poco de la meteorología, pero vaya, el día final, que suele ser una prueba corta para luego tener la ceremonia de clausura y la entrega de premios y demás, suele ser un día bonito porque es una prueba corta, se les puede ver despegar, se les puede ver aterrizar, la tarea suele durar una hora, hora y pico, y es muy llamativo. Cuando se monta la parrilla con todos los aviones allí, que se los empieza a lanzar y luego llegan en arribada, muchos de estos aviones cargan agua, cargan hasta 200 litros de agua en las alas y van soltando el agua y es realmente espectacular. ¡Qué pasada! Bueno, pues con esa imagen nos vamos a quedar porque lo que queremos es este fin de semana y estos días también, nuestros equipos y nuestras cámaras van a acompañarnos, van a estar por ahí para que podamos ver esas imágenes tan impactantes y llevárselas también a nuestros espectadores a esta casa. Una última cosa que se me ha olvidado decir y es importante. La entrada es gratuita. O sea, a todo el mundo que quiera se puede acercar y nada, y bienvenidos. O sea, que cuando decimos que las puertas están abiertas, es que están abiertas, ¿eh? No, nada más. Oye, pues muchísimas gracias, Santiago Ángel, de verdad, por acercaros esta tarde a charlar con nosotros. Muy bien, muchísimas gracias. Por acercarnos un poco más a este deporte que yo creo que tiene que ser tan apasionante y, bueno, tan impactante de realizar, que sea todo un éxito la competición, que seguro que lo es. Y nos vemos en el aeródromo de Garra y estos días. ¿Y te animas a volar con nosotros? Ojalá algún día yo me atreviera a hacer esto, lo digo de verdad, ¿eh? Pero vamos a esperar un poquito más, vamos a ver. A lo mejor para cuando el mundial ya he pasado yo este miedo. Pero teniéndolo tan cerca, a lo mejor es más fácil que nos animemos. Yo y mucha gente, seguro que nos está viendo y aquí hay gente que además tiene mucha afición con el mundo del vuelo. Gracias, de verdad. A ti.